Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a nuestro Padre San José. Rosario. Primer misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, protector y custodio de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en su santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Quinto misterio. La huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús como reinó en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús como reinó en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús como reinó en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo Solo reina en mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reina en mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Octavo Misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine en mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine en mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine en mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine en mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine en mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine en mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José obediente, ruega por nosotros. José fiel, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Los nombró, lo nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Meditación día 19. Hoy continúan la certeza que tu oración ha sido escuchada por el Señor. Hijo, cuidado con perder el encanto por el amor primero. Sería fatal para tu vida. Tu corazón permanecería en desazón. Perderías el gusto por las cosas lindas, por todo aquello que lleva a la trascendencia, a permanecer en Dios. Jesús debe ser para ti tu dulce encanto, el motivo que te roba el sueño, la brújula que te lleva al cielo, el oxígeno puro que te mantiene vivo. Jesús ha de ser el tema de tu meditación diaria. Lleva su nombre escrito con letras de oro en tu corazón. Ámalo y hazlo amar. Jesús es el único camino por el que debes andar. A Él le debes todo lo que tú eres, todo lo que tienes. Ha sido contigo, Padre de bondad. Te dará como herencia el reino celestial. Espero que atiendas a los consejos de este humilde carpintero que quiere hacer de tu casa un segundo hogar de Nazaret. Cada encuentro que tengas conmigo en mi carpintería te debe cambiar en tu manera de pensar, de actuar. Debes oler alirio perfumado, deben desaparecer de ti los vicios e imperfecciones, porque de lo contrario no tendría sentido que vengas a mi taller a recibir instrucción o formación espiritual. Pon en práctica mis consejos. Hoy camina en la certeza de que tu oración ha sido escuchada por el Señor. Pronto llegará a ti la bendición de Dios. Podrás gritarle al mundo entero que verdaderamente los milagros sí existen. Que Jesús siempre atiende a los ruegos de sus hijos. Oración final Glorioso patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.